Bueno chicos esta es mi colección Como pueden ver tengo una habitación básicamente solo para eso Porque ya es bastante grande Y ya son casi 13 años de haber empezado Entonces ya he acumulado bastantes cosillas Vamos a hacer una vuelta más o menos de 360 Para que vean como alrededor de la habitación Por fotografía si es bastante incómodo Entonces preferí sacar un video para que lo vean completo De básicamente lo que es la mayoría de todas mis figuras Entonces bueno ahí también me han algunas esculturas Que por ejemplo en este caso el Omega Supreme Que me lo había facilitado Richard Y el UCS Flag También que más adelante les cuento cuál es la idea de eso Y otras cosillas por ejemplo el Optimus Que había hecho ya hace como dos años Que todavía sigue incompleto Pero esperemos que algún día lo termine Por cierto la cabeza también me ayudó este Don Fauri El famoso Ticos Para tener una cabeza más Similar a lo que habíamos visto en los cartoons Entonces ¿Qué les parece si empezamos con esta pared? Es donde está todo lo que Conocemos como Classics 10K Universe United Etcétera, etcétera De este lado están Los Autobots De las primeras líneas En ese caso eran los Classics Y luego pasaron los Generations Personales conocidos Algunos son de Takara Y aquí ya luego es un mix De unos más recientes Y mantenemos con los viejitos Más abajo seguimos con los Algunos de los grandecitos de esta línea Y ya empezamos con algunos third parties El famoso Powerlight Que es un incómodo de tener De tener DPM Los gemelos Mi primera figura TF Club Que sería este Nova Prime Tengo varios La idea aquí era Como tener los Rekers No están todos Pero Ahí voy poco a poco Teniéndolos Luego más abajo Está Fall of Cybertron Y War of Cybertron Creo que lo tengo Completo No estoy seguro Ahí pueden ver Que están Casi todos Luego en el centro De la repisa Tenemos Los Beast Wars Beast Wars Junto con Algunas de las figuras Igual de las actualizaciones De alguno de ellos Por ejemplo Waspinetic Ahí está Ravish Un exclusivo de Takara Difícil de conseguir Bueno está colado Tancor Muchos preguntan De cuál es la figura Más difícil De transformar Entonces Para mí Sigue siendo Este Pues este Muchachito de acá Que ahorita No recuerdo Cómo se llama Que sale Entre las líneas Japonesas De De Beast Wars Es un caballo En realidad En realidad Para mí es el más difícil De transformar A pesar de De Terminestar Existir El Masterpiece De Megatron Y Y otras Figurillas De Del Movieverse Como Optimus Y Jetfire Que también son Complicadas Pero para mí Sigue siendo Es el caballito Lio Convoy Para mí Es uno de los Personales Más Bonitos Estéticamente Que ha sacado Esa línea De Beast Wars Luego Más arriba Están Estos Grandotes Espero que La cámara Logre Enfocarlos Bien Uranus Y Hércules De TFC También El Convendor De Energon Or Impacts Supuestamente De Toy Walk Atrás Tenemos Death Saras Otro Del TF Club El De Botcon Ehm Uno de los Primeros Combiner De Los Dino Supuestamente Ahí Ahí También Tengo Más Arriba Otro Third Party Tenemos El de Nova Prime Este me lo Fasicito Es uno de los Más preciados Que tenía Mi amigo Carlos León Con Famoso Cali Y a la Aparte De Nova Prime Tenemos Los Metaleros De San Diego Comic Con Creo que Estos son Del 2013 O 2014 2014 Creo que Son Con El Famoso CD Que Vendían En San Diego Comic Con Debajo De ellos Tenemos Los Generations Genkei Etc De los Decepticons Están Los Conheads El Megatron Los Seekers Más Abajo Un Vuelto De Todo Luego Tenemos Aquí Unos Combiners De Third Party Por Ejemplo El Defense Project El Menasor También Están Los Insecticons Galvatron El Six Shot Ahí Está El Otro Famoso Combiners De Defense Project En Green Giant Más Abajo Están Bruticos El Adon Que Están Vendiendo Con Figuras De Takara Y Luego Este Un Oslo Por Separado De Third Party Que La Figura Más Completa O Más Ordenada Nuevamente Los Seekers Otras Figurillas De Esa Misma Línea Mucho Debajo Debajo De ellos Están Algunos De Los Human Alliance De The Dark Of The Moon No El Movieverse Es Tan Grande Pues Es Bastante Difícil Tenerlos Todos En Nuevo Logar Entonces Pues Si Los Tengo Separados A La Par Pues Estaba Una De Las Cosas Que Más Me Había Costado Conseguir Y Únicamente El De Release No Logre Conseguirlo Y Porque Era Muy Caro Para Mí Y Después Casi Que El Teletraen De iGear Con Algunos Este En Gorgon Cubes Lastimosamente El Mío Le Falta Las Alitas De Del ¿Cómo Se Laman? Del Robot Que Escanea Pretendo A ver Si Las Puedo Hacer Yo Mismo Una De Las Primeras Figuras De iGear Que Convirtió La Empresa Como Una Empresa De Knockoff Gracias A Ello Y Pues También Un Orion Pax Ahí Reconstruyendo Un poco De la Creatividad Que uno Intenta Hacer No Mucho También A la Par Tenemos Countdown Unos Alternatives Galaxy Shuttle Que Estudios Un poco Afectado Por El Asunto De 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 Marillento Pero Ahí Se La Fue Bastante Esta Otra Figura Que También Me Lo Facilitó Fabio Cotto Me Encanta Con El Comic Al Fondo Junto A Ellos Tenemos Este Otro Repiso Vamos A ver Si Logro Que Vean Este La Altura De La Repisa Es Variada También De Abajo Cada Una De Estas Repisas Que Están Este Es Un Mueble De Diferentes Niveles Con Más Transformers Entonces Es Desde Desde El Piso Hasta El Techo Lleno De Figuras Ya Casi Que En Realidad No Hay Espacio Para Meter Más Pero Ahí Vemos Cómo Hacemos El Milagro Algunos Este Music Y Device Labels La Cabeza De Bumblebee Que En Real Eso Es Un Radio Que Me A Costumizar Mario Una Mini Repisa De Ravash Diferentes Tipos De Ravash Más Arriba Mi Colección De War Smallest Y Figuras Afin De Pequeñeces Por Ejemplo El Ultramagnus Y El Fortress De Caballa Detrás De 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 Bueno En Realidad Es El Gran Maximus De Toy World Uno Los Devastator Que Tengo Deje Uno Con Los Accesorios De Los Accesorios De Ya se Me Olvidó Tantos Años Que Ya Y Los Más Recientes Que Adquisiciones Que Son Los World Models De Blitzwing Astro Train Y Six Shot Que Acabo Consigir Posteriormente Tenemos Aquí Otra Repisa De Más O Menos Megatrons Con Apareción De G Bueno Porque Como Son Tantos Megatrons Entonces Lo Que Intento Es Más O Acar Uno Aunque Está De Toy World Con La Apariencia Del Comic Y Vamos Aver Otro World Smallness Diferentes Tamaños De De La Pistola Y Aquí Lo Que Tenemos Es El MAMASTER Piece El De Fondo Luego Nuevamente El Toy World Pero Esta Vez Con Versiones O Colores Este Más Referentes Al G Uno Y Este Cromado Que Veo Aquí Es El Del G Uno Entonces A mi Siempre Me ha llamado La Atención Tener Figuras De Diferentes Tamaños Del Mimo Personaje Lo Mimo Sucede Con Optimus Que Más Adelante Vamos A Ver En La Repieza Superior Tenemos Ya Básicamente Lo Que Son G Unos Algunos Triple Changers Y Sun Wave Sun Blaster Unos Es Este Nueva Cassette Que Me Acaba Conseguir Gran Slum Creo Que Es No No Es El De Los Agotos Tambien Felicitado Por Don Willy Famoso Willy Varela Y Arriba Tenemos Ya Lo Que Son Algunos G1 Pero Básicamente De Los De Los Out Out De Todo Tipo Tipos Y Tamaños Luego Más Arriba Más Out Out Y ледo Bueno Por Ejemplo Ahí Hay Un Desepticon G2 Colado Que Algunas De Figuras Que Aún Mantengo De Mi Niñez Por ejemplo este El avioncito me refiero El avioncito de la G2 Arriba Una mini Repisa de Grimlock Y pues los dos Dioses Primus y Unicron Ah bueno si Unicron Pues ya en mi colección Mantengo tres Cada uno diferente El de Armada El del aniversario De Hasbro Y el de Energon El negro Luego Sin moverse mucho de ahí Tenemos ya pues Una repisa Meramente de G1 Ah Es la repisa más Arriba que tengo Ehh Algunos de Victory Transformers son Metro Titan Road Caesar Ehh Tríptico Lo tengo casi completo Me falta todavía Una de las piezas del tanque Como pueden ver El resto ya está Si lo tengo Obviamente Vintage Y Jetfire Levo Greyshot Y Sixshot Greyshot También Gracias a Cali que lo logré conseguir Overlord De Overlord es por José Luis Death Saras Galvatron Vamos a Death Saras Una de las personas que más me encantan De la G1 Ahm Un poco debajo de ellos Este El otro extremo El Movieverse Una repisa Meramente De puras Tres películas En este lado Están los Decepticons Son tantos Que va a ser un poco Más difícil De Poder apreciar Apreciar Porque ya están Como apilados Uno Sobre otro El Optimus Con el Jetpack Junto a él El Optimus De Dark Top Moon El de Takara Que me gustó mucho Por encima De Range of the Fallen Prácticamente son Casi el mismo Pero tiene algunas diferencias Por ejemplo La máscara De Optimus Que es A mí Lo prefiero Por encima De De los famosos Labios Que ese es el que está En 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 the Range of the Fallen Uno de los favoritos Míos Es el Bumblebee Y ese Yo creo que estos son El exclusivo De Hasbro Asia Tiene un Color Dorado Dorado Tipo perlado Muy Muy lindo Le salta bastante Con esa pintura Y pues aquí Más Human Alliance De los pequeñines Debajo de ellos Está Los Masterpiece Lo tenía Los tenía casi Todos Pues Últimamente Me atrasé Con Tracks Y pues Con la Female Bot Que también salió Pero espero ya pronto Obtenerlos Porque Hay que tenerle El ritmo A los Masterpiece Y no Va a ser bastante difícil Volver a retomarlo Ultramagnus Optimus Y El Terpare De Cave Sea Me encantó De tener Los dos colores Los tres A mí me encanta También tenerlos En modo vehículo Tener el Cabezal Blanco El cabezal Rojo Y la cabezal Azul Bastante Particular Los humanos Hay uno de ellos De Star Party Luego Está el MP01 Este MP01 Lo tengo Como hasta Tres veces Cada uno De diferente Versión La versión De Hasbro El De Aniversario Y el de Takara Que se hace en este Caso Frente a ellos A Fetlain Grimlock Normalmente Los líderes Lo que intento Es tener uno Versión Hasbro Y otro Takara En el caso De Hasbro Me costó Bastante Y tuve Diferentes anécdotas Para conseguir El de Hasbro Pero al final Después de mucho Tiempo Por Roberto Vanilla Logre conseguir Esta figura El de Hasbro Junto a ellos Están Los Seekers Y más Deseroticons El Quake Wave Ahora Está De moda Es el del Primer Release Tiene un Colores mates Muy distintos Al que Estamos Viendo Ahora En las Tiendas Debajo De ellos Tengo Lo que Yo le digo Realmente Los verdaderos Combiner Wards Para que se den Una idea De cuales Son Ahorita Pues tengo Todos los Moldes No así Los repintados Pero Ahí poco a poco Vamos cociéndolos Al Prada King Le metemos A Menasor Dino Dino King Piranha Con Leo Keiser Bruticus Ah bueno Aquí está otro Los Devastator Este es el del Encore La primera versión Del Encore Luego Defensor Superior Computron Aquí hay otro Road Caesar Landcross Y Raiden Que hace poco Logré completarlos Inicialmente lo que hago es Pues Consigo los Los knockoff Y posteriormente Ir poco a poco Consiguiendo los Los originales Porque siempre me queda Esa sensación De Tener el original Eh Están casi todos Los combines De la G1 A excepción De los Micromasters Que si son Bastante Y más Contándolos Repintados Pero Ya son los Me tendría En otra colección Eh Otra figura De De las series Japoneses De la Minerva Y a la parte Minerva Está Uno de mis Preferidos Eh El Ultimate Sprite De Ultimate Metal Junto con Un famoso Personaje Que la mayoría De las personas Deben saber Quien es Completamente Daika Es una de las Figuras Más Pesadas Y costosas Conseguida Al menos En el nivel Lucral Por la tienda Animal Planet Y Vamos a ver Si Continuamos Sobre esta Pared Debajo Esta pared Lo que tenemos Es Vamos a ver En la Primera Columna Está Cybertron Algunas De las figuras Lastimosamente Por el espacio No puedo conseguir Más O no Debería Pero Ahí vamos Poco a poco Debajo de Cybertron Están Todas las De Armada De esta armada Si me hacen Cuenta Muy poquitos Por ejemplo El Starscream El Thundercracker Ahí tenemos Varios Optimus También Laser Peak Otro Optimus Pero este Es el De Cybertron La mayoría De los Minicons Significantes Ahí están Hay unos repintados Por el Esca Por ejemplo El escudo Skyboom Creo que se llama Ah bueno También falta Megatron Y faltan Algunos Vehículos Autobot También Junto a ellos Esta Metroplex Este es el Del San Diego Comic Con Hace unos meses Tenía el De Takara También Pero por espacio Tuve que venderlo Sin embargo El de Takara Me parece que es Uno de los más Lindos De este Model Tenemos Con Ultramangos Sin embargo Decidí mantener Siempre Los del Del San Diego Comic Con Y una de las cosas Que más me resaltó Que no tenía el de Takara Es por ejemplo En el pecho Que se ve Por ejemplo Arcee Arcee Creo que es Bumblebee Optimus Ahí Es una de las cosas Que no tenía el de Takara Que Desilusionó un poco Junto a este lado Están algunos De los libros Que tengo Una recuperación De De los comics Europeos Y norteamericanos Y norteamericanos En español Luego En estos folders Que ven ahí Está la colección Completa De Dreamwave De la enciclopedia Y de las primeras Releases De los comics Que habían sacado Sobre el referente De G1 Luego Este catálogo Que muy pocos Conocen O logran ver Vamos a sacarlo Para que ustedes Lo vean Está Casi como O al menos Está un 98% Completo Estos son Pues fichas Que salen En Las reediciones De Takara De Caja Blanca Viene información De los episodios De los personajes Posters Muchas de estas Ilustraciones Son Sacadas De las O Muy parecidas A las que se utilizaba Dreamwave De aquí Pues solo me faltan Las fichas Que vienen En Soundblaster En Smowscreen Y Creo que Bravo Y ya con eso Lo tendría completo Es una belleza Y después Muy Inusual Puedes verlo Completo Porque ya Subo bastante Tiempo Y dinero Pues Conseguir Cada uno De los Reyes De Takara Más abajo Tenemos Guías Coin Ander Primers Y aquí Tenemos Los de Energon Pues Omega Supreme Fue una De las Figuras Que De las Primeras Figuras O La Primera Figura Más Grande Que Había Conseguido Entonces Pues Me Enamore Por Dinero Tuve Que Venderla Posteriormente Conseguí La Mema Figura Que Había Vendido Y Es tanto Mi Ocepción Que Ya Tengo Hasta Tres Omega Supremes Y Y Y Fuera Por 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 Me Seguiría Comprando Más Pero Pero No Ya Sería Suficiente El Galvatron De Energon No Son Muchos Pero Ahí Si Tiene Algo De Referencia De Ellos Luego Para Las Nuevas Generaciones Les Hace Más Familiar Estos Combiner Aquí Es La Columna Donde Yo Tengo Este Los Combiner Wards En Este Caso El Menasor De Takara Y Wards Superior Y Defensor De Takara El Megatron También De Takara Cuando Se Pregunta Que Pues Desde Megatron No Es Mucha La Diferencia Pero Es Básicamente Si Se Parece Más Al Personaje Como Siempre Se Ha Hecho De Mismo Que Arce Luego Animated De Aquí Están Casi Todos Los Que Ten A Excepción De Ultramagnus Que Ya Por Espacio Pueden Ver Que Ya No Hay Manera Que Entre No Al Inicio Eran Unas Conexiones Conexiones Que Más Difícil Me Costaba O Que Más Me Costaba Asimilar O Agradar Pero Hoy Poco a Poco Le Fue Grande El Gusto Alguna De Ellas Otra Esto Esto Ya De De Abajo Están Algunas De Las De R Y De Que Están Ahorita De Esta Línea Si Están Casi Todos Los De Acara Tienen Ciertos Particularías Por Ahí Tenemos A Jazz Detrás De Optimus Sides Wild Luego Que Va a ser Un Poco Más Difícil De Enfocar La Continuación De Movie Verse En Este Caso La Última Película Bueno Ahí Tenemos Varios Colados Human Alliance Tenemos Aquí Al menos Aquí Hay Hasta Cuatro Óptimos Diferentes De Todos Ellos El Que Más Me Encantado Es El De Fondo Lindo Color Skin Que Le Mejor Los Dinobots De Un Lado Están Las Versiones Negras Plateadas Luego La Versión Normal Y Del Otro Lado Están Los Del Comic Con Ya En Fondo Están Los Creo Que También Son Muy Singulares Cada Uno De Pues Eso Lo Que Sería Estas Dos Paredes Aquí Tenemos Un Un Leve Apreciación De Lo Que Es El Optimus Es Una Representación De Bueno Más De Dos Métros Cuarenta De Alto Hecha En Cartón Hecha Por Mí Con Ayuda De Mi Padre Dentro Está La Matrix Para Que No Lo Conocen Esto De Un Third Party Es Real Size Al Menos Para Un Humano De Human Size Y Este Tiene Sus Colores También Cuando Se Abre De De Este Lado Junto Optimus Está La Custodia De Bueno En Este Caso Son Las Nuevas Sacrisiones Una Dos Cosas Que No Logrado Sacar Todavía Que Muy Pronto En El Grupo Estaría Compartiendo Lo Que Les Decía Este Os Wards Moles Conseguí El Octane De Takara Creo Que Es Una De Las Primeras Figuras Que Consigo En K De Takara Eh Varios Este Figuritas De Combiner Wars El Menazo Que Ya Habían Visto Junto Con El Defensor También Arriba Oa Prime Luego Algunas Chicas Las Tres Chicas Que Acaban De Salir De De La Línea United No Mentira Legends Cyclone Grimlock Eh Y Más Figura Legends Ese Word Smallness Es De Bumblebee Aquí Está Otro Bumblebee De Los No Queridos Que Ahora Son Los Queridos Míos Alpha Bravo Y Por Ahí Anda Ahí Está Roadblock Abone